...me comentaron cuando se le invitó que quedó encantada, fascinada ella. Nosotros también, ¿eh? Sabemos que no está aquí. Así es, y queremos invitar para que pueda compartir con esta mega orquesta, con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Suena, San Pedro del Parado. Así es, recientemente lanzó un nuevo tema en plataformas digitales. Es un artista que ya recorrió grandes escenarios y, por supuesto, cautiva al público con su carisma, su arte. Aparte de que, y por supuesto, ¿de quién estamos hablando? Sin hacer esperar más al público, esta noche nos visita Jazmín del Paraguay. ¡Vamos! 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 Yo quiero fuerte los aplausos para todos estos chicos talentosos, por favor! ¡Pero ya le dudes, anda morá, que por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.